Un fortísimo aplauso a Aitana, vente conmigo, vente aquí, Aitana, que ha sido la segunda clasificada en esta edición de Operación Triunfo, Aitana quiere dedicarle unas palabras a alguien. Aitana, 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 Aitana. Aitana, 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 Aitana. Vamos a escucharla, vamos a escucharla, por favor. Bueno, yo estoy muy orgullosa de que una persona como Amaya haya ganado Operación Triunfo en 17-18, porque es increíble, porque se lo merece por todo lo que ha hecho y porque lleva la música en su corazón. Y nada más puedo decir que muchísimas gracias a todas aquellas personas que me hayan votado para estar en este segundo puesto, que ya es increíble. y a mis padres, y a mi novio, y a todo el mundo que quiero muchísimo. Al revés, al revés, al revés.